Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, y por eso te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Levanta tu mano en este momento, siente la presencia de Dios en ese lugar. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te adoramos. te adoramos adora a Dios en este momento te adoramos te adoramos te adora a Dios te adoramos gracias Señor te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos amore a Dios en este momento en este momento mi espirito me da amore a Dios te amo te amo te amo te amo te adoramos te adoramos amore mami amore a Dios Señor, Señor, esta noche queremos cantar, queremos bendecir, queremos mostrar la gloria a quien querés vencedor de toda la gloria, de toda la paz. Jesús, porque aunque no tengamos fuerzas, hoy con el hecho de guardar nuestras manos, dedicarte y reconocierte después, Señor, señores, bendecir, bendecir, bendecir.